Tengo un montón de placas ahí Cuse, 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 cuse Cuse, cuse, cuse OOOH Ahí fue con un bigote ese flick Que para ser un señor Para ser un señor flickazo Eso, colaterazos, le bajo excelente Me retiro de eso Uy, quita la sucia Cuse, 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 cuse Somos 5 plaquitas 10 Pero como no le doy Asegurando, bravo Como que no mato a ninguno No jodas están debilitados Como tomarle una foto Asegurando Que man esta Oye, si este mendejo que le maten por la espalda con la pistola Mira, que caso Jajajaja Hemos perdido Mierda Mierda ¡Qué de puta puta! ¡Ah! Sale al lado, mejor ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Recarga, recarga, recarga! Muy bien. Excelente Se han tenido respuestas épicas ¡Fue puta! Con algo automático es más sencillo En la clima ¡Sí! Excelente, esa prima y cliquilla Camine Creo que le hice un colateral al último Sí, 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 le hice un colateral Tomalo Tomalo Chópalo ¡Uy! ¡Qué tal cosa, hijo de puta! ¡Uy! ¡Qué bailada! ¿Qué les hice? ¡El enemigo toca a Bravo! ¡Mierda! ¡Estaba bien! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Historia acercada! ¡Te leamos bien! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Sí! ¡Me salió! ¡Mira, mira, mira! ¡Tranquilo! ¡Tú! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Ah, ya, ya! ¡Apunta bien! ¡Quite esa señora! ¡Quite esa señora! ¡Ahí está, sucia! ¡Ahí está, sucia! ¡No me salió! ¡Come, come, come, come! ¡Lo carga! ¡Adiós, cargador! ¡Sistema en línea! ¡Oh, sí! ¡Illene! ¡Sale, cheque! ¡Uh! ¿Adiós, Matilde? ¿Adiós? ¡Adiós, matilde! ¡No, mierda! ¡Está agachado! ¡Sistema en línea! ¡Ooh! Estoy reencargando Estuvo bueno Sí, sí, sí Lo peor que no sale lo que hice antes Qué huevada Qué gran muerte Estuvo descargando Estamos perdiendo alfa Chupa, despegue Estuvo descanso Estuve sacando Y ahora localización web Retiro Esperar la de y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe ser muy penoso hacer trampa para poder ganar un juego. Muy penoso. Más pena debe dar que ser tan malo que crees que todo el mundo usa trampa. Y más pena tener un pene tan pequeño, güey. No te proyectes en mí. Tú sacaste el tema mayor. Tus inseguridades, tus inseguridades te delatan. ¡Un boquetote, chico! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Suscríbete al canal! What? Troy, what are you doing? Why does he save your life? Just say, oh no you died. ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma tu dulce, Jotiqui Mierda eran dos DG, muerto pendejo 3 veces seguidas a ese pobre imbécil Buenísimo Vi una ejecución hermosa Toma, Toma Jajaja Se deja el punto y cae a puñet Ah, está en el contigo Ah, se me traje al panito El de tu Jajaja Jajaja Buenísima Quita, sucia Uy, este pendejo tenía 12 Corre, corre, corre Corre, 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 corre Eso Estoy vengayando 1 a 1 Solicidades Uy, le pegue Le pegue Es un puto, se hizo al lado Ahí está, puto Que, que, que No es Solo puede haber un uchiha aquí Jajajaja Si, jajaja Aquí solo puede haber un uchiha Aquí solo puede haber un uchiha Dele Toma Jajajaja Toma Yo soy el verdadero único Jajaja ¿Cuál era el otro? Ese que es el levi uchiha Levi uchiha Levi uchiha Que combinación más rara Pero bueno Un buen Ese que es el sonido Tiene a tu ultinora Aaaaah Como falle eso Poco 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 ¡Pero puta madre! Me espere Tiene a tu ultinora ¡Uy! 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 ¡Un contacto Aprovechan que estoy haciendo las bajas en la cabeza con la .50 Listo ya! Si! Ay gracias al cielo! 615 Eso! Cosito